¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa gente que es acá la rueda, no se les está haciendo, se la vende en las plazas. ¡Járdenos, ya fue la gente! ¡Jádenos, ¡Jádenos! 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 ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Incenciado! ¡Sigue con las gallas! ¡Enzejamos! ¡Ey, amigos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Ha llegado el presidente electo, el que elegimos el 1 de julio de este año, es nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él siempre quiere venir a esta laguna porque le gusta, le gusta Tampico, le gusta Madero, le gusta Alcamira. Este rincón de Tamaulipas quiere mucho a Andrés Manuel López Obrador. A la Off, a la Off, a la Off, a la Off, a la Off. Ron, 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 es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, pues es un honor estar con Obrador. Bueno, aquí lo tenemos ya, su visita que ya estaba anunciada, él anda dando las gracias por el voto que le dio la ciudadanía. Más de 30 millones de mexicanos le dimos el voto al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora, todos unidos, claro que democracia, esa fue democracia. Eseguro social, ¿y dónde están los maestros? ¿y dónde están los maestros? ¿Y los petroleros? ¿Dónde está la Colonia Morelos? ¡Ya que empiece! ¿La Secretaría de Salud? Pues aquí están todos, estamos todos los que queremos un verdadero cambio para nuestro país. Ya es necesario el cambio verdadero, el cambio verdadero se está dando y el primero de diciembre de este año ahí se va a notar todavía más. Porque él lo prometió, porque él ha luchado tantos años para ese cambio que necesitamos en la política social y económica de nuestro país. ¡Vamos por la Cuarta Transformación! Recuerden, la historia no se debe de olvidar, porque el que olvida la historia de su país, de su vida, tiende a fracasar. Por eso, ahora, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, le llama la Cuarta Transformación. ¡Un verdadero aplauso! Vamos a pasar los micrófonos a nuestro presidente electo, el que más de 30 millones le dimos el voto porque queremos el verdadero cambio. ¡Un verdadero licenciado Andrés Manuel López Obrador! Amigas, amigos de Tampito, de Madero, de Altamira, de todos los municipios de Tamaulipas. ¡Un verdadero licenciado Andrés Manuel López Obrador! Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Vengo, en efecto, a agradecerles de corazón, de manera sincera, por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Por ustedes! Y vengo también a decirles que no les voy a fallar, voy a cumplir todos los compromisos. Como aquí se dijo, se trata de una transformación, no es un simple cambio de gobierno, no es el quítate tú porque quiero yo, ya gané, ya llegué, ya me colé, nada de eso, eso es politiquería. Esta lucha es para que se dé un cambio verdadero, una transformación y ya se inició porque por ustedes y por millones de mexicanos no solo se ganó la presidencia de la república, también ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ya empezaron los cambios, ya se aprobó una ley, por ejemplo, para que ningún funcionario gane más que lo que recibe el presidente de la república. Porque aunque parezca increíble, actualmente hay funcionarios que ganan más que lo que recibe formalmente el presidente de la república. Y el nuevo presidente de la república se va a bajar el sueldo. El nuevo presidente de la república, ya saben quién, va a ganar solo el 40% de lo que recibe el actual presidente de México. Y de ahí, para abajo, vamos a bajar los sueldos arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. A lo mejor ustedes todavía no lo saben, pero ya se aprobó esa ley que incluye también que no haya pensión para los expresidentes. Se acabaron las pensiones millonarias a los expresidentes. Y vienen muchos otros cambios. Estamos empezando. Les puedo adelantar que vamos a modificar la ley para que haya democracia sindical. Porque no es nada más democracia como sistema político. democracia en la familia, democracia en la escuela, democracia en el sindicato, democracia en la sociedad, democracia en el gobierno, democracia como forma de vida. Ahora, eso es lo que se va a establecer. Ahora, ya no van a haber dirigentes sindicales promovidos, apoyados, respaldados, solapados por el gobierno. Los dirigentes de los sindicatos, sean del seguro, sean petroleros, sean del sindicato de salud, sean del magisterio. Todos, los sindicatos, todos, van a ser los trabajadores los que van a elegir libremente, democráticamente, a sus dirigentes. Con votos libres. Con votos libres y secreto. Nada de que va a haber una elección en una sección sindical y te presentas y a ver quién eres y enseña tu ficha y a mano de Sara. Ya no. Ya no. Es voto secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Pero también le pido a los trabajadores que nos ayuden. Porque hay quienes dicen democracia sindical, pero es porque también ellos quisieran llegar a hacer lo mismo que hacían los otros. Cuidadito con eso. Mucho ojo. Nada de oportunismo que el que va a representar a los trabajadores sea gente honesta, mujer u hombre, con honestidad. Se acaba la corrupción. Nada de que yo quiero ser dirigente sindical porque si soy líder petrolero me voy a bañar de dinero. Porque voy a vender las plazas. Porque voy a entregar contratos por dinero. Eso se va a ir por un tubo. Se acaba todo eso por completo. O quiero ser líder sindical porque así voy a meter a trabajar a mis hijos y a mis sobrinos y a mi hermana y a mi cuñado. Se acaba todo eso. No va a haber nepotismo ni en el sindicato ni en el gobierno. Sí me van a ayudar, ¿verdad? Vamos a llevar a cabo muchos cambios. Por eso hay algún cuestionamiento. Además es normal que exista la crítica porque aspiramos a establecer una auténtica democracia, no una dictadura. Y cuando hay democracia se garantiza el derecho a la crítica, el derecho a disentir. Y estamos buscando esta transformación porque así le conviene al país. Se abusó mucho. Se dedicaron a saquear, a robar. Se empobreció a nuestro pueblo. Se desgració a nuestro pueblo. Entonces, qué bien que ya se tuvo esta nueva oportunidad, que el pueblo dijo basta y no vamos a desaprovechar este momento. Vienen los cambios. Vienen porque vienen. ¡Me canso, canso! Vengo a decirles que como no va a haber corrupción, sí como no, no va a haber corrupción. Se acaba el huachiculeo. Abajo y arriba. No va a haber corrupción. Hay quienes están pensando y desde luego que tienen derecho a ser escépticos, pesimistas. Que deben estar pensando va a ser muy difícil, no se va a lograr. La corrupción, como diría alguien, es parte de la cultura del pueblo de México. ¡No! ¡No! ¡Sí se va a poder! ¡Sí se va a acabar con la corrupción! Y además vamos a acabar con el derroche, con los lujos. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¡Sí! ¡Sí! Ya dije, se terminan las pensiones de los expresidentes. Pero no solo eso, ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Ya ven, que hasta ahora se hacen hasta cirugía plástica, se estiran, se planchan a costillas del erario. Eso se termina. ¿Saben cuánto se destina del presupuesto? Nada más a la atención médica de los altos funcionarios públicos. 5 mil millones de pesos. Todo eso no los vamos a ahorrar. Ya no va a haber caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. 9 mil millones de pesos. No vamos a movernos en avión. Ni en helicóptero. ¿Cómo estoy haciendo esta gira? Hoy llegué a Victoria en la mañana. Tuvimos una reunión con el gobernador, con servidores públicos de Tamaulipas. Y terminamos nuestro trabajo en Victoria. Ir por carretera aquí a Tampico. Y por la noche salimos también en avión de línea a Monterrey. Porque mañana vamos a Saltillo. Pasado mañana vamos a estar en la Macroplaza de Monterrey. El sábado vamos a estar en Chihuahua. El domingo vamos a estar en Chiapas. ¿Y cómo? Pues a ras de tierra o en vuelos comerciales. Y estamos cumpliendo con nuestro programa. Imagínense. Si vendemos todas las flotillas de aviones de helicópteros. Pues ahí va a salir algo. O si no se vende se va a rentar. Y va a entrar mes con mes una cantidad alerario. No que ahora ahí están los aviones. Porque no viven arriba de los aviones. Los usan de vez en cuando. Pero esos aviones, aunque estén parados, están gastando en mantenimiento. Es decir, significa estar manteniendo toda esa flotilla de aviones y helicópteros. Todo eso se va a terminar. Vamos a ahorrar mucho. Vamos también a que ya no haya tantas oficinas en el gobierno. Para todo, una oficina. Cada secretaría, una oficina de prensa. Cada secretaría, una oficialía mayor. Cada secretaría, una dirección de asuntos jurídicos. Cada secretaría, una contraloría. Cada secretaría, un departamento de publicidad. Ya no. Uno, nada más. En cada, en todo el gobierno. Uno para prensa. Uno para la oficialía mayor. Nada de tener tantas. Aquí en Tamaulipas hay como 50 delegaciones del gobierno federal. Delegación del liste. Delegación del seguro. Delegación de economía. Delegación de agricultura. Si le iba mal a un político en un estado. No ganaba. O en un municipio. No te preocupes. Vas a ser delegado del liste ahí en Tamaulipas. Allá te vas a ir. Te vamos a dar chamba. Se acabó todo eso ya. No van a ver esas oficinas. Los trabajadores de base. Para que no vayan a empezar a decir. Ya va a cerrar todas las oficinas. Va a correr a todos los trabajadores. No. El trabajador de base. El trabajador sindicalizado. Va a seguir manteniendo su trabajo. Vamos a cortar arriba. Allá. En el extranjero. También lo mismo. Imagínense que el gobierno de México. Tiene oficinas. En 47 ciudades del extranjero. Hay un programa que se llama ProMéxico. Pues ese programa tiene 47 oficinas. Que en Nueva York. Que en Tokio. Que en Los Ángeles. Que en París. En 47 ciudades. ¿Quiénes trabajan ahí? Puro recomendado. ¿Qué hacen? Nada. Supuestamente. Están ahí. Para promover a México. Como. Una gran beca. Todo eso se va a terminar. Ustedes aquí en Tampico. Han visto. Una oficina. Que diga. Pro Francia. Pro Italia. Pro Alemania. No. Bueno. Aquí estuvieron. Un tiempo. Eh. Disque. Eh. Reconfigurando. La refinería. Hay alguna oficina. Pro. Correa. Correa. No. Nada. Nada. Cómo manejan los gobiernos. En el mundo. Sus relaciones económicas. Comerciales. Eh. Cómo fomentan el turismo. La cultura. Con las embajadas. Y con los consulados. Nada más eso va a quedar. Y vamos. A ahorrar. Mucho. Y así. No permitiendo la corrupción. Porque ese es. El cáncer. Porque. Van a ser. Un camino. Que cuesta. Qué sé yo. Veinte millones. Y lo cobran. Hasta en cien millones. Ese. Ese problema. Todo. Se va a terminar. Se va a acabar. La corrupción. Y. También. Vamos. A ahorrar. Porque va a haber. Un gobierno. Sin lujos. Austero. Por eso. Nos va a alcanzar. El presupuesto. Y eso. Vengo. Vengo. A decirles. Que vamos. A atender. A los jóvenes. De Tamaulipas. Todos los jóvenes. Se acuerdan. En la campaña. Que decía yo. Becarios. Sí. Sicarios. No. Pues ahora. Vamos. A atender. A todos los jóvenes. Como se ganó. Ya. Aquí. En. Tamaulipas. Como se ganó. Aquí. En. Tamaulipas. Más. De 60.000. Jóvenes. 61.000. 573. Jóvenes. Van a ser. Contratados. Y. Van a tener. Trabajo. Como. Aprendices. Van a estar. Trabajando. Estos. Más. De 60.000. Jóvenes. En. Empresas. En. Comercios. En la pesca. En el campo. En la ciudad. Y se les va a pagar. 3.600. Pesos. Mensuales. A. Todos. Jóvenes. Para que se capaciten. Para que se vayan formando. No va a quedar. Un joven. Sin. Oportunidad. De. Trabajo. Me pueden decir. Es que es muy poco. 3.600. Les digo. Primero. Primero. De que. Es. Lo que. Se. Cobra. Cuando hay trabajo. Hoy. Recordaba yo. En la mañana. De que. Me tocó. Porque. Yo soy. Un profesional. Me tocó. Ir a. Reynosa. Y le pregunté. A una. Trabajadora. De una maquiladora. Cuanto. Te pagan. Y me dijo. 900 pesos. A la semana. Es decir. 3.600 pesos. Pero. Esa. Eh. Trabajadora. De la maquiladora. Me dijo. Trabajo. 12 horas. Eh. Cuatro. Días. A la semana. Pero. 12 horas. Eh. Diarias. Trabajo. Para ganar. 3.600. Este programa. Es para. Capacitación. Para el trabajo. Y van a ganar. Lo mismo. 3.600 pesos. Mientras se forman. Y. Después. Cuando vaya creciendo la economía. El mismo mercado va a absorber. A todos estos trabajadores. Y van a tener ya. Empleo permanente. De todas maneras. Este programa. Es para que todo el año de 2019. Estén. Estos. Más de 60.000. Jóvenes. Recibiendo. Este. Sueldo. No va a quedar un joven. Sin trabajo. En Tamaulipas. Ya no va a haber. Los. Ninis. Que ni estudian. Ni trabajan. Que no es culpa de ellos. Es que se les abandonó. A los jóvenes. Qué fue lo que se hizo por los jóvenes. En este tiempo. Nada. Nada. Lo único. Que. Se hacía. Era. Señalarlos. Decirles. Bien. Ahí. En la gasolinería. Que es el que. Eh. Informa. Quien entra. Quien sale. Del pueblo. Pero nunca. Se ha hecho nada. Por los jóvenes. Por eso. Eh. A veces. Eh. Con. Exageración. También. La gente dice. Que barbaridad. Cuanta inseguridad. Cuanta violencia. Como no va a haber. Inseguridad. Y violencia. Si. Se abandonó. Al pueblo. Si. Se abandonó. A los jóvenes. Tenemos ya. Por eso. Que. Cambiar. Y. Hay que estar pensando. Que no se va a resolver nada. Solo. Con medidas coercitivas. No vamos a apagar el fuego con el fuego. No se va a resolver la violencia con la violencia. Ahora. Aquí me dicen. Que en Tampico. En Madero. Ya está. Más tranquilo. Si. Pero. Si no se atiende. A los jóvenes. Si no hay trabajo. Si no hay bienestar. Vuelve otra vez. A emerger. La inseguridad. Y la violencia. Hay que atender el fondo. Lo que origina. La inseguridad. Y la violencia. El mexicano. No es malo. Por naturaleza. Son las circunstancias. Las que llevan a muchos. A tomar el camino. De las conductas antisociales. Por eso. Hay que. Tener presente. Que el mal. Se combate. Haciendo el bien. La paz. Y la tranquilidad. Son frutos. De la justicia. Y eso es. Lo que se va a hacer. Los jóvenes. Que están estudiando. En la universidad. En el tecnológico. De familias. De escasos recursos económicos. Más de 5 mil jóvenes. De Tamaulipas. Van a recibir una beca. De 2 mil 400 pesos mensuales. Para que. Se apoyen. Y puedan. Eh. Terminar. En la universidad. Todos. Todos. Los que estudian. Preparatoria. Todos. Los que estudian. En colegios de bachilleros. En escuelas técnicas. Todos. Aquí. En Tamaulipas. Son. Alrededor. De 100 mil. Estudiantes. Del nivel medio. Superior. Todos. Van a recibir. Una beca. De 800 pesos. Mensuales. Es. Para el pasaje. Es. Para el refresco. Es. Para que. Tengan. Un apoyo. Aquí. También. Aprovecho. A decirles. Que. Se les diera más. En todo. Pero. Recuerden. Que hicimos. También. El compromiso. De que. No. Iban. A aumentar. Los impuestos. Porque. Sería. Muy fácil. Decir. Vamos. A dar más. Pero. Va. Para arriba. El IVA. No. Así. No. No. A aumentar. Los impuestos. En términos. No. Vamos. A aumentar. Como. Está sucediendo. El precio. De la luz. El precio. Del gas. Y. También. Eh. No. Vamos. A endeudar. Al país. Esto. Está. Bien. Medido. Porque. Nos va a alcanzar. Vamos. A cumplir. Y. No. Se va a generar. Ningún. Desequilibrio. Que. Luego. Eh. Repercuta. En la economía. Popular. Vamos. También. A mantener. El programa. De Prospera. Se va a seguir. Con ese programa. Se acuerdan. Lo que decían. En la campaña. Para meterle miedo. A la gente. Ya. No era. Solo. El peligro. Para México. Si no. Decían. Que si. Ganábamos. Íbamos. A cancelar. El Prospera. Para que la gente. No. Votara. Por nosotros. Pues no se va a cancelar. No. Se va. A cancelar. Ningún programa. Al contrario. Va. A mejorar. Los programas sociales. Van a haber. Más apoyos. Más ayuda. Para la gente. Mal forero. Had a ir. Ya lo escuché. Ven un ratito. Mal forero. Lo escuché. Hace unos días. En Ciudad Carmen. Lo escuché. Envía hermosa. Lo escucho. Mal por Dios. 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 Si fuese un solo asunto No habría problema Son varios asuntitos Que hay que resolver Otro Bien Carpetillo No me gusta decir mentiras Si me gritan Fuera fulano Yo digo, sí, fuera No, érenme Porque llevo prisa Si no Nada más voy a venir aquí a decirles Todo que sí, 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 sí Pura llamamogia Y no les voy a cumplir nada Yo no soy así Yo cuando empeñe mi palabra Es porque voy a cumplir Los compromisos se cumplen Y tenganme Un poco de paciencia Vamos a ir cambiando Este régimen Nada más para que se ubiquen ¿Saben cuántos años tardó El porfiriato? 34 años ¿Cuántos años Lleva el neoporfirismo? Este Empezó Empezó En el 83 37 37 37 37 Sí Entonces Desmontar Este régimen Corrupto Lleva Su tiempo Pero lo vamos a desmontar Es decir Va a haber cambio ¿Puedo seguir? Miren Les decía Les comentaba Que va a seguir El programa De Prospera Se va a apoyar A 141 mil familias En Tamaulipas Se va a seguir Nada más Esto también quiero Que se oiga bien Y que se oiga lejos Todos estos apoyos Ya no se van a entregar Con intermediarios Va a ser directo No es que yo soy Del movimiento independiente Emiliano Zapata O soy Del movimiento Independiente General Lázaro Cárdenas O soy De la Antorcha Mundial Y me van a entregar A mí El apoyo Y yo lo voy a entregar A la gente No Ya no va a ser así Eso se acaba Se termina Porque No llega El apoyo Se queda En el camino Puro piquete De ojo Se queda En manos De dirigentes Le va a llegar De manera Directa Personalizada Al beneficiario Se va a tener Una tarjeta Que se va a llamar Tarjeta Para el bienestar Por eso Se está haciendo Un censo Casa por casa Si Y apúrense A terminar El censo Porque Si no lo terminan Ustedes van a ser Los responsables De que no les llegue El dinero A la gente Que no le llegue El dinero Al pueblo Así que Toda esa alegría A trabajar Nada De que voy a ir Por un rato No ¿Cuántas casas Están visitando Diariamente? A ver Escucho Aquí hay un coordinador Si No Aquí está Es tan importante Esto Nada más Esto es una asamblea A ver ¿Cuántos ¿Cuántas casas Están visitando Cada Compañera Cada compañero Que está Haciendo El censo 50 De 50 A 80 Diarios Así es Se está Levantando El censo Y ahí se está Apuntando Tiene que hacerse ¿Sabe por qué? Porque si no Se Hace Pues Van a quedar Mal Sobre todo Aquí ¿Dónde está José Ramón? Este es el responsable Nada De estar Echando mentira La mentira Es reaccionaria La mentira Es del demonio La verdad Es revolucionaria Es cristiana ¿Qué quieren? ¿La mentira O la verdad? La verdad Vamos A sacar el censo Por eso Se va a entregar La tarjeta A cada Beneficiario Y con esa tarjeta Van a poder ir A un banco A un cajero Y van a sacar Lo que le corresponde En las comunidades Más apartadas Allá Se van a instalar También Sucursales De un banco Que dejaron La sobra Que dejaron Bansefi Es lo único Que dejaron Todo lo demás Voló Bueno Ese banco Muy pequeñito Que ahora Ni saben Que existe Se va a convertir En el banco Del bienestar Y va a estar En todo Tamaulipas En todo México Los adultos Mayores Van a recibir Como nos comprometimos El doble De pensión ¿Cuánto Les entregan A los adultos Mayor Aquí en Tamaulipas 1.160 pesos Cada dos meses Van a recibir 1.274 pesos Mensuales Y va a incluir A jubilados Y pensionados Del Issste Y del seguro Que ahora No son tomados En cuenta ¿A cuántos Adultos mayores En Tamaulipas Se va a apoyar Con Este aumento En la pensión A cerca De 250.000 Adultos mayores Que van a recibir Este apoyo También Más de 25.000 Discapacitados Pobres Niñas Niños Miren Porque algunos Dicen A ver ¿En qué consiste El cambio? ¿Cuál es el cambio? Miren Les puedo decir Solo en esto No va a quedar Una niña Un niño Discapacitado En Tamaulipas Sin una pensión Todos van a tener Este apoyo No fue en vano La lucha Vamos A transformar A Tamaulipas Y a México Vamos también A que Se rescate El campo Del abandono En que se encuentra Van a haber Créditos Ganaderos A la palabra Al pequeño Propietario Novillonas Cementales Al ejidatario Lo mismo Y Estos créditos Van a ser A la palabra Sin papeleo Sin burocracia Sin Trámites Sin Intereses Se van a pagar A tres Cuatro años Con las crías Se va a apoyar También De esta manera Con créditos Baratos A Los Que tienen Pequeños Talleres A los que Se dedican A las Artesanías A las Pequeñas Medianas Empresas Pequeños Medianos Comercios A los Pescadores Se va a apoyar Toda la actividad Productiva Siempre pensando En los Pequeños Porque Es en los Pequeños Negocios En donde Más Se da Trabajo No No En las Grandes Esas Empresas Ya muy Grandes Están Automatizadas Y Son Inversiones Muy Grandes De capital Pero Muy Poco Empleo Es En los Pequeños Negocios En donde Se genera Más Mano De obra Donde Se da Más Trabajo Y Tenemos Que Cuidar Que No Haya Mortandad De Negocios Vamos A apoyar También A los Campesinos Vamos A que Dos Veces Dos Veces Al año Van a tener Un apoyo Los que Se dedican A la Agricultura Dos Veces Al año De manera También Directa Con la Misma Tarjeta Van a sacar Su apoyo Y se van a fijar Precios de garantía Para los productos Del campo Se le va a pagar Bien al productor Al que produce Maíz Cinco mil Seiscientos Diez pesos La tonelada Que produce Frijol Se le va A pagar A catorce Mil Quinientos Pesos La tonelada Al que Vende La leche El que Produce leche Ocho Pesos Veinte Centavos El litro Se va a comprar Lo que se produce En el campo En los almacenes De Diconza Y También En esos almacenes Se va a hacer Una bolsa De Alimentos Una canasta De alimentos Básicos Que se va a distribuir En las tiendas De Diconza A precios Muy bajo Para que no haya Hambre En Tamaulipas Ni en ninguna Parte del país Vamos A garantizar Atención médica Medicamentos Gratuitos Este es un problema Muy serio Porque Todo el sistema De salud Está Completamente Completamente Desatendido Miren ¿Por qué Dicen no Los eventuales ¿Por qué piden Sus bases? Porque llevan años Que no Los pacifican Sí Cinco Diez años Es un problema Nacional Porque Empezaron a hacer Hospitales Todo por los Contratos A construir A construir Nuevos hospitales Y no tomaron en cuenta La operación Los gastos Para operar Esos hospitales Que había que tener Más médicos Y más presupuesto Para enfermeras Y para todos Los trabajadores De la salud Entonces Ahora Hay ese problema El otro problema Que hay Es de que Más de 60 Hospitales Están tirados Por todo el país Un cementerio De Obras Inconclusas Imagínense Más de 60 Hospitales Acabo de estar Hace relativamente Poco En Ciudad Juárez Se atrevió El gobernador Pasado A inaugurar Un hospital Nada más La fachada Para tomarse La foto De la inauguración Y atrás Obra Negra En Yucatán En Picul Otro Hospital Abandonado En Oaxaca Como 5 Hospitales Abandonados En todos lados Hospitales Tirados Bueno No podemos Dejar esas obras A medias Hay que resolver Que se terminen Esas obras Porque ya hay dinero Ya hay inversión Pública Dinero del presupuesto Que es dinero Del pueblo Entonces Ese es otro problema Tercer problema En salud Gravísimo El desabasto No hay medicinas No hay medicinas En los centros De salud En los hospitales Porque se roban Hasta el dinero De las medicinas Ustedes creen que es Porque falte Presupuesto No No ¿Saben cuánto Se destina Pérenme ¿Saben cuánto Se destina A la compra De medicina Todo el gobierno Cien mil Millones De pesos? Si ese dinero Se maneja Con honradez Alcanza Para entregarle La medicina Gratuita A todo el pueblo Que eso es lo que Se va a hacer Pero Son Procesos No es así Estamos trabajando Para resolver Los problemas Por eso Vamos hacia La gratuidad Vamos a tener Un sistema De salud Ese es mi compromiso Como el de Canadá Como el de Inglaterra Como El de los países De Suecia Dinamarca Noruega Los países Nórdicos De primera Vamos a garantizar El derecho A la salud Al pueblo de México Pero Se lleva tiempo Porque saben Quien maneja Una parte De los servicios De salud Los gobiernos Estatales Una parte El gobierno federal Otra parte Los gobiernos Estatales Así no se puede Voy a plantear A los gobernadores Que Vamos A Coordinar Una sola Estrategia Para Atender El problema El problema De salud Nada de que Yo tengo Una parte Y el otro Gobierno Otra parte Vamos A atender De manera integral El problema Grave De la falta De servicios De salud En nuestro país Vamos 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 hacia allá También Les digo Que Se van a apoyar Se van a apoyar Las zonas Limítrofes Con Estados Unidos Aquí Es Tampico Estamos hablando De la parte Sur De Tamaulipas Pero Pero Que sepa Que toda La franja Fronteriza Desde Matamoros Hasta Tijuana En una Amplitud De 25 30 Kilómetros De ancho De la frontera Tierra Adentro En toda esa franja Va a bajar El IVA De El 16 Al 8% Y esto Va a ayudar A Matamoros Y a Reidosa Y A Nuevo Laredo Y a todas Esas ciudades Fronterizas De Tamaulipas Y va a bajar El impuesto Sobre la renta Al 20% Y en esa franja Fronteriza Va a costar Lo mismo La luz Va a costar Lo mismo El gas Las gasolinas Que lo que cuesta Del otro lado De la frontera Y en esa franja Fronteriza Va a aumentar Desde el 1 de enero Al doble El salario mínimo Esto En Tamaulipas Va a haber apoyo Para las comunidades Que tienen Minas Todas las comunidades Los municipios Que tienen extracción minera Van a tener Un apoyo Especial Y vamos A tener Una conectividad De internet En todo Tamaulipas Se va a poder Comunicarse Por internet En todo Tamaulipas Actualmente No hay Internet En los 43 municipios De Tamaulipas No hay Ni siquiera En todas Las cabeceras Municipales Sale uno De la cabecera Municipal Y ya no puede Uno hablar Por telefonía Móvil Hay que andar Buscando la ansiada Señal Subiéndose a los cerros Para tener La señal Se va A comunicar Todo Tamaulipas Y todo México Miren el atraso De nuestro país ¿Saben cuánto Está comunicado México En telefonía Móvil 25% De su territorio Nada más Esos son los países Más atrasados Con menos Conectividad En el mundo Vamos A Que haya Conectividad En todo El territorio Y va a ser El internet Gratuito En carreteras En Plazas Públicas En Escuelas En Centros De salud Y dos Compromisos Más que vamos A cumplir Se va a rehabilitar Lo dije Y lo reafirmo Se va a rehabilitar La refinería De Madero El año que viene Se van a invertir Más de Cuatro mil millones De pesos En la rehabilitación De la refinería Para que Se produzca La gasolina En México Va a cambiar Ya la Política Petrolera Aquí Les Explico Que está sucediendo Que les va a dar Mucho coraje Cuando se aprobó La llamada Reforma energética En las leyes En los considerándose Mencionaba Que para este año 2018 Se iban a estar Produciendo Se iban a estar Extrayendo Tres millones De barriles Diarios De petróleo Porque Iba a llegar La inversión Extranjera Y De esa manera Iba a aumentar La producción De crudo ¿Cuál es la realidad? Se cayó La producción Petrolera De la reforma Energética A la fecha Ahora Se está Produciendo Solo Un millón 800 mil Barriles Diarios La vergüenza Ya Pemex Está convocando Para comprar Petróleo crudo En el extranjero Nunca En la historia De México Desde la expropiación Bueno Desde que se Inició La explotación Del primer Pozo Petrolero En Ébano Aquí cerca Desde 1901 Que empezó La explotación Petrolera No sabía Llegar A ese Extremo Estos Tecnócratas Además De corruptos Son muy Ineficientes ¿Qué vamos A hacer? Vamos A rescatar A la industria Petrolera Como lo hizo El general Cárdenas En 1938 ¿Por qué se cayó La producción Petrolero? Porque sencillamente Dejaron De explorar Y de perforar Pozos Se paralizó Toda La industria Tenemos Ahora Que sacar Petróleo Pronto Para Que tengamos Materia Prima Y podamos Producir Las gasolinas No olviden También Tenemos Solo 6 Refinerías Desde hace Más de 40 Años No se Construye Una nueva Refinería Estamos Consumiendo 800 mil Barriles Diarios De gasolinas En las 6 Refinerías Solo Se producen 200 mil Barriles Estamos Comprando 600 mil Barriles Diarios De gasolinas Por eso La gasolina Es tan cara En el país ¿Hacia dónde Vamos? A tener Más producción De petróleo A rehabilitar Las 6 Refinerías Y se va A construir Una nueva Refinería En Dos Bocas Paraíso Tabasco Porque La meta Es que En 3 años Tengamos Esa nueva Refinería Tengamos Rehabilitadas Las 6 Refinerías Y a mediados Del sexenio Vamos a dejar De comprar La gasolina En el extranjero Y ya termino Diciéndole también A los maestros Que vamos a cumplir Se va a cancelar La mal llamada Reforma Educativa Vamos A llevar a cabo La transformación Del país Entre todos De eso vengo A decirles Vamos Adelante Y ayuden Ayuden todos Cambio No es Asunto De un solo Hombre No depende De un dirigente De un solo Hombre Cambio Es asunto De todos Todos Tenemos que Hacer historia Lograr Lograr La cuarta Transformación De la vida Pública Y también Que pensemos Que no es nada más Por nuestra generación Es sobre todo Por los que vienen Detrás de nosotros Nuestros hijos Nuestros nietos Imagínense El reclamo Que nos harían Si dejamos pasar Esta oportunidad Que nos dirían Ustedes Engañaron A la gente De que iba a haber Un cambio Y lo que hicieron Fue Agravar Más Las cosas Traicionaron Al pueblo Esa vergüenza No la vamos A pasar Vamos A cumplir Con nuestros Compromisos Y vamos a entregar Buenas cuentas A las nuevas Generaciones Yo voy a seguir Viviendo A Tampico A Altamira A Madero A todos los municipios De Tamaulipo No va a haber Divorcio No es de que Ya ganamos Y nosotros A gobernar Y ustedes A sus asuntos A sus quehaceres No Va a ser gobierno Del pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Le agradezco Mucho A todos Los dirigentes Le agradezco Mucho A los legisladores Que están aquí A Guadalupe Covarrubias Senadora De la república Américo Villarreal Senador De la república Armando Certuche Diputado Federal Olga Juliana Elizondo Diputada Federal Erasmo González Diputado Federal Olga Sosa Diputada Federal Adriana Lozano Diputada Federal Héctor Joel Villegas Diputado Federal ¿Ya vieron Cuántos Hay? Nos van a Ayudar Mucho Van a Ser Auténticos Representantes Del pueblo Nuestros Legisladores Y ya He empezado A ayudar Con las Reformas A las Leyes Está aquí Con nosotros Adrián Adrián Oseguera Alcalde De Ciudad De Alegría Les mencioné Que ya no van a Haber Muchas delegaciones Nada más una Del gobierno Federal Y el delegado Aquí en Tamaulipas Va a ser José Ramón Gómez Leal Está aquí con nosotros Un abogado Extraordinario Politólogo Con especialidad En derecho Que es de Tampico Que es de Tampico Fue delegado En la delegación Cuauhtémoc Y va a trabajar Con nosotros Va a estar conmigo Trabajando Rodolfo González Como siempre Nuestro reconocimiento A Héctor Garza Que fue de los fundadores De este movimiento A Renato Molina Que también A Diez Pineda Presidente nacional Del partido Encuentro social Que nos acompaña Leal Doria Presidente Del Consejo Estatal De Morena Arsenio Ortega Presidente Estatal Del PT Cristina Organista De Asegura Presidenta Del DIF De Ciudad Madero Y muchas gracias A todas A todos De ustedes ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Ahí la llevamos ¿Va? Así quiero Que sigamos Que se siga avanzando Para transformar a México Para transformar a México Que vive el pueblo De Tamaulipas ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Señor, Padre, a tus cielos de orilla, que la paz en la sangre divina, que en el cielo su eterno vestido, con el cielo de Dios estiró. Padre, a tus cielos de orilla, que la paz en la sangre divina, 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 que la paz en la